Vamos a tirar el cuello hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia los laterales. Una cosa, nunca debemos olvidar jamás el escote, porque entonces tenemos un escote de persona, o sea, la parte que más se envejece y que más se notan los signos de la edad es el cuello y el escote. Es increíble, pero es así. Se nos forman aquí una especie de raya impresionante, así que os recomiendo que cuando os maquilléis, intentad recoger el color de la base de vuestra crema, lo más próxima a vuestra piel, así no tendréis que maquillaros el cuello, porque el cuello es inevitable que a partir de una edad aquí no se nos forme un pliegue. Entonces vamos a trabajar este pliegue lo máximo que podamos, que no significa que no vaya a aparecer, pero lo vamos a retrasar. Por eso yo me voy a acercar a la luz. Yo no tengo ni doble mentón ni tengo la arruga tan marcada, porque esto es un continuo mío, así que sigamos. Tenemos que levantar hacia arriba, esto lo he hecho muchísimas veces, hacia arriba, hacia arriba, es decir, desde aquí, desde las aletas de la nariz, levantando el pómulo hacia la siel. Ahora vamos a empezar por la barbilla, hacia arriba, hacia arriba, y hacia arriba. Lo podéis repetir las veces que os queráis, cuando tengamos lo que son las arrugas estas de alrededor de la boca. Se trabajan de esta manera. Uno, dos, y tres. Pero también se trabajan de esta otra manera. Una, dos, y tres. Ah, pero también se trabajan de esta otra manera. Y una cosa, estos son masajes, no son ejercicios. Metemos por dentro los dedos. Hacemos esto y hacemos ahora esto. Hinchamos de aire nuestra cara. Estamos trabajando la musculatura de aquí, estos sí que son ejercicios faciles, o sea, como si queremos soltar el aire lentamente. De tal manera que estamos musculando. Entonces, la zona de las ojeras, la zona de la ojera hay que llevarla muy despacito hacia arriba, muy despacito hacia arriba, y muy despacito y suavemente hacia arriba. Cuando hablamos de ello, por ejemplo, yo no tengo arrugas aquí, os lo he dicho muchísimas veces, pero para las personas que tengáis arrugas solamente es hacerle este funcionamiento y hacia aquí. Una cosa, cuando tengáis grasa en la cara, y esto no me cansa de decirlo, hay que drenar. Es decir, cuando hacemos un masaje tenemos que drenar. Entonces tenemos que hacer un masaje subiendo todo hasta arriba, bajando hacia abajo y terminando en la linfa. Aquí están los ganguios linfáticos. Entonces, cuando tenemos grasa acumulada, por ejemplo, en la papada, hacemos el masaje covido, que nos lo traemos hasta el punto de la oreja. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Pero ahora, ¿dónde va a parar todo eso que hemos estado trabajando? Sencillamente hay que subir hacia arriba, bajar hacia la oreja y terminar en la linfa. La linfa es la zona donde va a ir a parar toda la grasa de nuestra cara, todo lo que es lo que no se necesita. Es decir, estamos reactivando una estimulación, estamos calentando nuestra piel, estimulando nuestra cara, dándole calor y al mismo tiempo trabajándola. Entonces, cuando, si no queremos que tengamos acumulación de grasa, tenemos que ir trabajando la linfa, en los ganglios linfáticos que se encuentran justo aquí. Es decir, hay que bajar por aquí y bajar por aquí. No es que los masajes lo tengáis que hacer hacia abajo, sino que la estimulación de la linfa es esta. Y hay que drenar, hay que drenar porque si no, la grasa acumulada en ciertas partes de la cara, si no termináis desde arriba, cuando ya se acerca al final del masaje, estirando todo lo que podáis, la cara. Cuidado no os hagáis daño en las cervicales porque muchas veces cuando estamos empujando podemos provocar daños cervicales. También podemos hacer ejercicios uno, dos, pero mucho cuidado con las cervicales porque este ejercicio no lo puede hacer todo el mundo. Si tenéis problemas cervicales, no lo hagáis. Entonces, mi cara, yo lo que hago es que me hago el final del masaje, el final de mi masaje es de calentamiento. Si tú calientas la zona de tu cara, aparte creas un color y activas la circulación y terminas con un masaje rápido, estás combatiendo no solamente eso en chuparrugas, sino que la piel te queda divina. Con lo cual, yo me voy a acercar ahora a menos de un milímetro de la cámara. Cuando estamos trabajando lo que son las patas de gallo, solamente con que hagamos esto, esto, o un ramo de pinza que también se puede hacer así, pero a mí no me gusta, a mí me gusta más trabajarla así y luego intentar bajar la ceja mientras hacéis esto, hacer fuerza con la ceja, fuerza, 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 mis patas de gallo no están, aquí, fuerza, 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 y mis pestañas hoy no están maquilladas, es decir, no a todo el mundo le tiene que funcionar bien la gasolina, pero para mí es ideal, espero que os haya gustado el tutorial, porque la cremita os la voy a dejar, me ha dejado una piel suavísima, y un colorcito, mirad, ahora me hago esto así, mirad, hago esto así, una estimulación circular en los mofletes de la cara, y yo estoy así todo el día en casa, ya está, y si esto no lo tengo que hacer varias veces al día, porque estoy sentada en el sofá haciendo el vago, porque no voy a ir a ningún sitio, esto, esto es algo que tenéis que hacer y preparar para mantener los hombros bonitos, pero una cosa, el reto de las manchas, ya os lo he dicho que no lo dejo, el vídeo es larguísimo, pero espero que os haya gustado, ay, que loca está la rosa, la rosa de España, las S, si os quiere, qué Jade alternativas, lo que hace, las métal, aquí, tuve, qué SolTalk � técnica,